Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal y activa las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Queridos seguidores. Si desea obtener más información sobre las celebridades turcas, no olvide activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Gracias. A Demet Özdemir siempre le gusta ayudar de diferentes maneras. En el último terremoto de Karaman Maras comenzó mucha ayuda, tanto material, moral e incluso física. Se convirtió en uno de los actores. Finalmente participó en eventos de donación de pelucas para pacientes con cáncer en la región del terremoto. El actor habló sobre las críticas a nombres famosos que compartió desde la región del terremoto. Demet Özdemir, no critico a nadie ni digo bien hecho. Özdemir dijo, aquellos que quieren criticar no se mantengan alejados de todo tipo de críticas, esto es solo con el terremoto. Irrelevante. No critico a nadie en este tema, ni digo bien hecho. Somos humanidad. Estamos tratando de hacer lo correcto. No está abierto a demasiada apreciación o demasiada crítica. Este es un tema necesario. Desafortunadamente hay quienes abusan de este proceso en todos los sentidos. Solo, en este caso, debe tener un propósito. Es la vida normal de toda persona que ha vivido el terremoto. A trabajar duro para volver, dijo. Estén atentos para acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal para conocer las últimas noticias y comparte el vídeo. Para ser el primero en mirar. Estén atentos a los nuevos vídeos activando las notificaciones, manténganse saludables, adiós.